Decidieron compartir melancolías, soledades y fantasmas a la par Miedos locos, tristezas y alegrías y juraron no engañarse nunca más Decidieron badear el ancho muro que separa la mentira del perdón Y revolcarse en el olvido hasta borrar las heridas de una espina envuelta en flor Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar Hoy la vida les sonríe y Dios dirá si el futuro les depara un buen color Regalándoles otra oportunidad de empezar con su pie bueno y ya van dos Y mil veces más tendrán que recorrer la vereda más incierta y perdonar Mientras no les lluevan piedras les irá mejor que bien Ojalá que el sol no deje de brillar Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar Mientras no les lluevan piedras les irá mejor que bien Mientras no les lluevan piedras les irá mejor que bien Mientras no les lluevan piedras les irá mejor que bien Mientras no les lluevan piedras les irá mejor que bien Mientras no les lluevan piedras les irá mejor que bien Mientras no les lluevan piedras les irá mejor que bien Mientras no les lluevan piedras les irá mejor que bien Mientras no les lluevan piedras les irá mejor que bien Mientras no les lluevan piedras les irá mejor que bien Mientras no les lluevan piedras les irá mejor que bien Mientras no les lluevan piedras les irá mejor que bien Mientras no les lluevan piedras les irá mejor que bien Mientras no les lluevan piedras les irá mejor que bien Mientras no les lluevan piedras les irá mejor que bien Mientras no les lluevan piedras les irá mejor que bien